... Mañana expira el plazo que se ha conseguido, que tenemos por ley para presentar alegaciones al presupuesto del Cabildo, que fue aprobado inicialmente el 28 de marzo del 2012, en la última sesión plenaria. En aquel momento, el PIL comentó que era una de las sesiones más importantes de la legislatura, que llegaba con algo de retraso, pero en la que se planteaba el escenario económico para el ejercicio, un ejercicio que sin ningún lugar a duda viene marcado por una seria y profunda crisis económica, tanto por el nivel de endeudamiento familiar y personal, como por la falta de holgura financiera de muchas de las instituciones lanzaroteñas, y que hace que a día de hoy esta isla tenga uno de los ratios más elevados de desempleo de toda Canarias, acercándose a cotas nunca vistas, que son del 35%. Dijimos en aquel momento que abordar el análisis de los presupuestos del Cabildo era complejo por diferentes motivos, entre ellos por esta coyuntura social y económica, pero también por el tamaño y los compromisos generados últimamente en los últimos ejercicios por la Corporación Insular. Para abordarlo de la forma más fácil posible, lo que hemos ido es al estado de gasto desde las perspectivas de los diferentes capítulos. De manera general, el Cabildo Lanzarote en el presupuesto global asciende a unos 85 millones de euros, diseccionados por capítulos que darían. El capítulo 1, que es dedicado a personal, supone el 40,64%, que aumenta hasta el 47,13% si se considera el presupuesto consolidado, es decir, no teniendo en cuenta solamente la institución, la primera institución, sino también los entes o las sociedades que dependen del Cabildo. El 47,13%. El capítulo 2, que es el de gastos corrientes, se lleva aproximadamente el 17% de los gastos de la primera institución insular. El capítulo 6, que es el referido a las inversiones, el 15%, deficitario, por debajo de lo que se le debería pedir a esta institución. Y el capítulo 7, que es el de transferencia para las inversiones, supone nada más que el 2,36% del gasto total. Dicho de otra manera, lo que dijimos en aquel momento es que estamos destinando aproximadamente el 65% de los recursos de la institución a dos capítulos, a personal y a gastos corrientes. Y aunque bien es cierto que dentro del capítulo gastos corrientes existen algunas partidas de importancia que cubren los servicios sociales, no podemos obviar más que esta generosa aportación a dos epígrafes únicos, exclusivos y nada inversores del presupuesto. Me gustaría que hicieran también o que hiciéramos referencia a algunos de los informes técnicos que se aportan en este presupuesto. En concreto, algo que apunta la interventora de esta institución que dice textualmente que el programa de gasto se encuentra muy ajustado para el efectivo funcionamiento de la administración, debiéndose tomar medidas drásticas, drásticas, esa es la palabra que utiliza al respecto. Y además dice que la evolución que puede observarse en el estado de gasto es de constante incremento de los gastos corrientes que si no van acompañados de un aumento de los ingresos, mermará la capacidad de actuación de la primera institución insular. Y también me gustaría referirme a un extracto del responsable de la unidad central de presupuestos del Cabildo que dice que los créditos que figuran en el estado de gasto se consideran muy ajustados para atender el cumplimiento de las obligaciones exigibles. Y también que deben establecerse políticas de control y de contención del gasto corriente y de reestructuración de los departamentos. Esto, como veremos, está muy lejos de lo que el gobierno manifiesta en la introducción a este documento donde dice haber puesto en marcha medidas de austeridad. Nos presentan a la corporación un documento donde por una parte presumen de poner en marcha medidas de austeridad y donde por otra parte le reconocen los propios técnicos del Cabildo que faltan medidas de contención del gasto. Lógicamente y sin entrar en determinados análisis más prolijo y en lo que tiene que ver con las subvenciones pues el PIL denunció en su momento la falta de subvención a los ganaderos y la subvención a la uva. Y si es verdad, como después comentará mi compañero Ramón que falta quizás agrupar todas las subvenciones del Cabildo para que el otorgamiento de las mismas se hagan desde un punto de vista de la competitividad. Es verdad que siguiendo todos los preceptos que la ley nos obliga pero sin denominar o nominar previamente desde el inicio en el presupuesto algunas partidas que ya vienen de años atrás sin que hayamos sabido valorar si son rentables desde el punto de vista económico o social para la institución. Dijimos en su momento que el presupuesto del Cabildo se va a tener que cambiar. ¿Por qué se va a tener que cambiar o modificar? Pues muy fácil, porque hay recortes a nivel del Estado a nivel del Gobierno de Madrid que afectarán a partidas del Gobierno de Canarias que tendrán que ajustarse y estas partidas a su vez afectan notablemente a las partidas del Cabildo de Lanzarote. En concreto me gustaría centrarme en tres. Primero, el plan de ayuda a los programas de empleo. Madrid ha anunciado recortes superiores a los 100 millones de euros para este capítulo en los presupuestos de la comunidad autónoma. Desde que Canarias se vea obligado a modificar esta línea presupuestaria Lanzarote no podrá contar con lo que el Gobierno anunció en esos presupuestos. Un segundo tema al que me gustaría referirme. Las zonas comerciales abiertas. Hace tres semanas prácticamente la consejera de Empleo reconocía que es necesario intervenir en determinadas zonas comerciales pero que la falta de capacitación económica por parte del Gobierno nos va a poner, lógicamente, en una clara situación deficitaria respecto a este plan. Y segundo, perdón, tercero, los planes de desarrollo rural sostenible conocidos como PDRS. Fue también el consejero de Agricultura quien dijo, reconoció públicamente que habría que traspasar las inversiones que estaban previstas en este capítulo a otros años. Luego, lo que está contemplado a día de hoy en los presupuestos de la primera institución insular probablemente tengan que reorganizarse y por lo tanto dejar de contar la primera institución y al final los lanzaroteños con una dotación que inicialmente sí estaba contemplada. Pero hay un dato al que me gustaría o sobre el que me gustaría llamar la atención. Si se van al documento la base quinta de ejecución del presupuesto recoge la no disponibilidad la no disponibilidad de partidas importantes afecta a los capítulos 4, 6 y 7 de diferentes áreas hasta la efectiva recaudación del ingreso por el canon de arrendamiento de los centros turísticos. Es decir, estamos adelantando financiación a sabiendas de que si los centros turísticos no responden a lo largo del año muy probablemente partidas económicas de los capítulos 4, 6 y 7 no se vayan a ejecutar. Es decir, es una financiación hasta cierta medida engañosa. 1,7 millones del presupuesto del Cabildo depende de que el canon de los centros turísticos sea cobrado. Si no, pueden dar por seguro que esas partidas no van a ser viables. Si hablamos por sectores productivos debemos decir que de este documento primero se deduce la práctica y inexistencia de una apuesta por el sector primario. Ya les dije anteriormente que no se recoge nada del Delta ni de la UBA. Respecto al sector industrial y comercial ya les hablé de que hay algunos planes como el de zonas comerciales abiertas que tendrán que replantearse y muy probablemente verse privado de alguna de la dotación económica que hasta el día de hoy tenemos y del sector terciario hay una serie de partidas que desde hace años desde el punto de vista conceptual y económico vienen siendo definidas de la misma manera sin análisis más serio sobre la idoneidad o no de la misma. Dijimos en aquel momento y lo volvemos a decir hoy que son probablemente unos presupuestos si me permiten la expresión correctos desde el punto de vista formal y de la tradición de esta institución. Ahora bien son poco alentadores halagüeños revulsivos ilusionantes o emprendedores perdón desde la óptica política. Esa es la realidad. Si cogemos este documento y el documento de hace años de hace 5, 6, 4 años veremos que no existen diferencias evidentes en los objetivos de este presupuesto y de los anteriores en que no nos hemos parado a comprobar cuál es la cantidad de partidas que parecen ya tener una presencia vitalicia sin que como decía anteriormente reflexionemos sobre la efectividad o la aportación al conjunto de la sociedad insular. Si hemos pensado en la proporción entre determinados gastos y la rentabilidad no sólo económica sino social de algunas consignaciones. Hemos pensado también en redefinir la estructura de esta institución y contemplarlo en este documento. Es una cuestión que no solamente el PIL se plantea sino que también lo plantean dos de los técnicos con mayor responsabilidad al frente de la economía al frente de la hacienda de esta institución. Yo estoy seguro de que muchas de estas preguntas que he planteado en alto tendrán una respuesta negativa y lo tienen porque así lo ha hecho plantear así lo ha consignado este grupo de gobierno en este presupuesto. Este documento que para el PIL aparece alejado de las verdaderas necesidades de la sociedad no tiene más que un fin que es el de sellar un pacto de gobierno en el que uno pone el papel y el otro escribe en el que uno asiste y el otro ni está ni se le espera. Esa es la realidad. Esquemáticamente para que vean el presupuesto que Coalición Canaria y el Partido Socialista han presentado y está en aprobación inicial es el siguiente. Están analizados todos los capítulos ahí tienen la deuda pública en todo los 8.900.000 los 9.000.000 prácticamente pues hay que pagar intereses amortización préstamos y lo que se debe a los bancos debemos mucho dinero pero bueno es normal también las instituciones. Urbanismo voy a pasar muy rápido a salvo en aquello que le hemos puesto ahí un botoncito una bombilla roja porque esa sí que nos preocupa. Mira en urbanismo tenemos que en la oficina técnica y todo lo que debe hacer que muchas veces nos matamos encargando trabajo afuera y proyectos nos gastamos en el área 1.650.000 pues el 91% es para gasto de personal eso no puede seguir siendo así o tenemos que dejar contratar fuera y poner a trabajar a los técnicos que todos tenemos aquí en este cabildo y muy bueno por eso tiene la bombillita roja porque nos preocupa esas áreas. vías públicas y oficina técnica pues apenas se lleva un 0,0 por 4% del presupuesto pero bueno mantenimiento poco tenemos que decir ahí ahí tenemos el saneamiento y abastecimiento de agua se lleva un 2,87% prácticamente todo se va a inversión y a otros gastos sabe que estamos en emergencia hídrica y hay que recabar más ayuda no solo que la que aporte el cabildo se debemos armar los 7 ayuntamientos que son los dueños del consorcio de Inarsa y somos todos responsables independientemente de los hechos del pasado somos todos responsables de que el abastecimiento de agua se garantiza a la población inclusive el gobierno central y el gobierno canaria con la construcción de Lanzarote 5 y la subvención al agua potable tenemos también eliminación y tratamiento de residuos un presupuesto de casi 5 millones pero solo para inversión directa 166 mil euros irrisorio lo demás es para liquidar la UTE que está allí para otros trámites para lo que se debe pero de inversión directa para modernizar actualizar y legalizar aquel complejo apenas dinero ahí tenemos una bombillita verde en el área de servicios sociales por las que apuesta el PIL nos gastamos 13 millones de euros 14 prácticamente y a otros gastos como son la residencia de los mayores y la plaza de los mayores Aria Tía el hospital insular y nosotros pensamos desde el PIL que está bien gastado ese dinero pero hay que sacarle más rentabilidad tenemos muchos mayores desatendidos no estamos llegando a todos los sectores de la población y ahí tiene que implicarse no solo el Cabildo sino en colaboración con los 7 ayuntamientos porque de luego 14 millones ya digo son pocos pero hay que rentabilizarlos todavía mucho más tenemos ahí el fomento de empleo tenían 800 mil euros pero entre personal y demás apenas se queda 600 mil euros y ahora con los recortes que nos vienen allá nos quedaremos prácticamente sin nada el fomento de empleo no es hacer proyectos y que nos den dinero otro el fomento de empleo es invertir y generar empleo aunque sea temporal pero empleo la gente es el problema número uno necesita trabajar y tener un salario al menos mínimo a fin de mes ahí tenemos los hospitales y tiene la bombilla roja gastamos en el hospital 8 millones 700 mil euros el 80% en personal en médicos atenciones enfermeros auxiliares es verdad que la parte de geriatría es responsabilidad del Cabildo tenemos que asumirla y tenemos que mejorarla pero también es verdad que la parte sanitaria es responsabilidad del gobierno de Canarias si hasta ahora se venía haciendo porque bueno viene de atrás pero es el momento de plantearse dar un puñete sobre la mesa al gobierno de Canarias y que por ley porque es una ley nacional la que lo obliga el Servicio Canario de Salud se haga cargo de ese hospital la parte sanitaria ese dinero que nos quedaría a nosotros que estamos invirtiendo en competencias de otros lo destinaríamos a servicios sociales porque ya digo lo que decía antes que habría que mejorar mucho todavía ahí tenemos también el área de toxicomanía también se gasta mucho dinero 2 millones 386 mil euros muchísimo dinero en personal es verdad que que hay que hacer mucha atención pero yo creo que debe ser más dinero en las personas a quienes se las atiende y no tanto en coste de personal y por eso estamos a favor estamos en que ese sector hay que potenciarlo pero con el interrogante de que hay que reorganizar estamos gastando un 96% en personal y eso es mucho para el servicio que prestamos está muy bien decir que somos el cabildo más social pero vamos a rentabilizar lo que tenemos porque si el cabildo más social es porque pagamos muchas nóminas apenas nos vale el cabildo debe ser el motor de la isla tenemos también y estamos de acuerdo en la administración general de educación que va una sugerencia concreta en ese punto tiene un millón 59 esto se refiere al apartado de becas y ayuda a los estudios y más con los recortes que van a anunciar hoy en el consejo de ministros y seguramente mañana el gobierno de canarias nosotros estamos a favor y que incluso habría que aumentarlo a nuestros estudiantes a los conejeros el cabildo de su isla tiene que apoyarle pero desde luego presentamos una alegación para que se vincule esa partida y no quede vinculada en una bolsa común que después se destina para el Iron Man para la romería los dolores y para fiestas y voladores que ese dinero exclusivamente vaya a ayudas a estudiantes y si lo que lo solicitan no lo demandan en su totalidad que se aumenten las cuantías pero exclusivamente para ayudar a los estudiantes de la isla de Lanzarote que en estos tiempos bastante le va a hacer falta tenemos la escuela de turismo tiene la luz roja es verdad que se montó en su momento y el grupo PIL también fue promotor en esa idea cuando se gobernaba en este cabildo pero ya digo era en su momento y las condiciones económicas las facilitaban eso es una competencia directa a los estudios universitarios de la Universidad de Las Palmas Universidad Pública si la universidad y el rector es reticente tenemos un medio de hacerlo a través del contrato de programa que el gobierno de Canarias inyecta todos los años en las diferentes universidades tanto en La Laguna como en Las Palmas porque nosotros también somos canarios y ese millón los 952 mil euros que gastamos en salarios prácticamente universitarios podríamos destinarlos a atenciones sociales a otras atenciones en la isla de Lanzarote porque ya digo debe asumirlo en este momento porque es su responsabilidad la Universidad de Las Palmas tenemos también en el conservatorio más de lo mismo aquí no es la universidad sino directamente como hace en Gran Canaria en Tenerife el gobierno de Canaria el señor Paulino que no venga todos los días a Lanzarote echarle la culpa a Madrid sino que venga también a Lanzarote a asumir su responsabilidad que la tiene es verdad que en su momento por el presidente que haya sido y por los gobiernos anteriores y en las circunstancias económicas se puso porque si no es que todavía no lo hubiéramos tenido pero ahora es el momento de que cada cual asuma lo suyo ahí nos gastamos solo en personal un millón doscientos tres mil euros que pudiéramos destinar nosotros a otros recursos porque el Cabildo de Gran Canaria y el Cabildo de Tenerife donde si hay conservatorios no asumen los costes de personal lo asume el gobierno de Canarias a través de la Consejería de Educación tenemos ahí también la Administración General de Cultura y le tenemos la bombillita roja porque nos preocupa nos gastamos en el área de cultura ya digo quitando los otros porque a veces dicen no es que cultura engloba al conservatorio turismo no, no eso está aparte en Administración General de Cultura que es el resto sin becas sin nada tenemos tres millones trescientos cincuenta y ocho mil nos gastamos en personal setenta y dos por ciento abajo lo tienen gráficamente el queso que tienen o sea la parte azul la parte esta azul en gasto de personal para gestionar lo otro y la inversión apenas llega a noventa mil euros o estamos todos muy culturizados o aquí algo está fallando hay que replantear si estamos en el momento no que sea posible sino que es necesario porque las circunstancias manda y las circunstancias económicas la verdad que son muy fuertes tenemos el patrimonio histórico tenemos una interrogante ahí porque queremos conservar cascos históricos pero dedicamos muy poquito a inversión el personal se lleva el sesenta y seis por ciento de la partida y solo para inversión tenemos el veintidós por ciento y de eso la mitad el cincuenta por ciento es para conservación o sea que para nuevo proyecto y apoyar aquellos vecinos aquellos ciudadanos que quieren alguna iniciativa o plantear alguna modificación en los cascos históricos de los núcleos municipales pues no hay prácticamente dinero por eso nosotros lo haríamos de otra forma y plantaremos alguna sugerencia la administración general de deportes nos preocupa también hay que sentarse con los siete ayuntamientos el gobierno de Canarias y el Cabildo y que cada cual asuma su responsabilidad ahí tenemos casi cuatro millones y medio de euros el cincuenta y cuatro por ciento se lo lleva el capítulo de personal ahí debe modificarse algo porque tenemos que apoyar más al deporte base tenemos que apoyar más las infraestructuras deportivas y de luego si lo gastamos en personal no podemos hacer las inversiones ni los apoyos que nos demanda la sociedad de Lanzarote otra área que nos preocupa agricultura y ganadería de un presupuesto de tres millones y veintiún mil euros el setenta por ciento se lo lleva en gastos de personal se nos llena la boca diciendo que hay que apoyar al sector primario pero ni en estos momentos críticos somos capaces de tomar decisiones y replantearnos o sea nosotros no nos podemos gastar un setenta por ciento en salario para gestionar apenas un treinta por ciento y de inversión ridícula un cinco por ciento yo creo que hay que replantearse ya digo no solo del propio Cabildo pero también con los siete ayuntamientos de la isla que cada uno asuma sus competencias el área de pesca los desarrollos y la protección de los recursos pesqueros ahí apenas tenemos dinero pero bueno se gasta un treinta y dos y ahora pues por lo menos sobre todo asesoramiento aunque es verdad que no tenemos mucha competencia pero ante la dejación del área correspondiente al gobierno de Canarias algún apoyo al menos ya digo en asesoramiento tendremos que que aportarle a nuestros pecadores en la isla de Lanzarote ahí tenemos industria en un área con tanto problema de empleo apenas tenemos industria pero bueno tenemos una inversión de novecientos cuarenta y ocho que ojalá se mantenga y muchos nos tenemos que se va a recortar incluso no solo con lo que nos venga desde Madrid sino su velo que nos imponga el gobierno de Canarias tenemos también la promoción turística ya lo decía antes mi compañero Fabián que hay muchos de los fondos que aparecen incluso la inversión de 550 mil euros está condicionada está no disponible porque previamente los centros deben pagarnos el canon al cabildo hace muchísimos años que no nos pagan nos deben 12 millones de euros y desde luego si los centros no nos pagan que no nos van a pagar porque ahora veremos también una estadística de los centros pues difícilmente podremos hacer realidad esos números que tenemos ahí pero bueno es un sector clave y debemos apostar y apostamos por ello pero mejor gestionado transporte es un área que recibe transferencia y eso es un área que si ustedes la observan está aunque se puede mejorar su gestión pero está bien gestionada de un millón 837 solo se dedica a personal el 33% no como en otras que había un 60 un 70 un 80% en otros gastos hay un millón 170 que son las bonificaciones y ayudas al transporte público un servicio esencial como el transporte público y el mantenimiento de las pequeñas instalaciones 50.000 euros tenemos ahí también carretera le hemos puesto también la bombillita roja porque nos preocupa y es un área que en otros momentos ha estado también en manos de responsabilidad del PIL pero nos preocupa que no se tomen decisiones y decisiones valientes el cabildo no puede ser una ONG para pagar salarios a fin de mes el área tiene 6.800.000 euros el 56% se dedica a gastos de personal pocas carreteras nuevas pocas infraestructuras viarias y poco mantenimiento podremos hacer solo a inversión destinamos un 29% debería ser justo al revés el 29% el 30% personal y el 56% a inversión tenemos otras infraestructuras como son el parque mueve apenas tiene dinero porque es el mantenimiento de la maquinaria y las instalaciones y demás que es sensato que se haga tenemos también una radio insular que habría que darle otro enfoque y no hacer competencia sino una radio insular y realmente para información institucional no solo del cabildo sino de los propios ayuntamientos y la administración hacia sus ciudadanos los órganos del gobierno nos parece y haremos una alegación será la primera sobre ello que se gasta mucho en esta época de crisis es verdad que se pueden contemplar pero que no se doten porque de luego no podemos plantear recorte en otras áreas sin empezar por nosotros mismos en los órganos del gobierno de este cabildo se gasta 2.171.000 euros eso representa el 2,5 por 6 del total del presupuesto entendemos que hay que hacer un ajuste y luego lo plantearemos en las alegaciones porque estamos en la época que estamos y es verdad que en su momento podría permitirse pero no en los tiempos actuales la administración general aquí hay 6 millones pero si es verdad que el 56% nos parece hasta razonable porque ahí es de donde se paga la mayoría de los funcionarios que en esta misma casa amarilla y en otras entidades pendientes de este cabildo pues donde se se abonan los costes de personal tenemos la participación ciudadana que bueno nos gastamos más en personal que en otros gastos y en inversión no tenemos nada sino en otros gastos y debe ser justo al revés o sea gastando 74.000 euros o 75 prácticamente en personal para gestionar 46 la verdad que chirría un poco y más en estos momentos si es verdad que la palabra queda muy bien participación ciudadana pero parece más un chiringuito para colocar y trabajar y dar un cargo a un consejero gestión y deuda de tesorería esto es toda el área económica financiera de este cabildo tenemos 1.420.000 euros y el 100% es para salarios y costes de personal nos parece excesivo con tanta tecnología y tanto siglo XXI y tantas herramientas informáticas ahí se debe limar y se debe apurar y afinar más el gasto y después hay una serie de pequeñas áreas que las tienen ahí en la última gráfica que es lo que representa tiene la reserva de la biosfera ahí no aparece detallado el personal porque está contemplado ya en administración general tiene unos servicios comunitarios que son la subvención de la murga 15.000 euros tiene seguridad vial un área que el cabildo no tiene competencia que en su momento incluso talleres interesantes y demás pero hoy por hoy la competencia es del ministerio del interior porque no la tiene ni Canarias acción social 150.000 euros tiene aula de la naturaleza medio ambiente el servicio de extinción de hacienda 1.900.000 euros sabe que también y conjuntamente con toda la oposición del cabildo hemos alegado sugerido al presupuesto del consorcio porque nosotros estamos aportando igual que los ayuntamientos de la isla en exceso y el gobierno de Canarias no cumple con lo mínimo que se recogen los estatutos pero bueno es un servicio que no es ni responsabilidad del cabildo en este caso es responsabilidad del ayuntamiento de Recife que le obliga la ley porque pasa de 20.000 habitantes del ayuntamiento de Teguise que le obliga la ley porque pasa de 20.000 habitantes del ayuntamiento de Tía que ya está llegando los 20.000 habitantes y dentro de unos meses del ayuntamiento de San Bartolomé y papá cabildo como siempre pues a cubrir esas necesidades y luego no hay un mínimo gesto de aumentar para cumplir cada uno con lo que mandata la ley y luego la última gráfica que tenemos referente a esto la de los centros turísticos las de los CAT ahí tienen ustedes del presupuesto total de 20.800.000 euros el 53% se va en gastos de personal y a los cánones que repercuten los tres ayuntamientos afectados y en este de Cabildo apenas se va el 16 el 17% el canon debe ser para que repercuta a su vez en los ciudadanos en los ciudadanos de esos municipios afectados Tinajot Aría y Yaiza y en los ciudadanos de la isla a través del Cabildo que no nos pague los centros para nosotros a su vez pagar nóminas al Cabildo sino para invertir para generar empleo generar riqueza en la isla de Lanzarote nosotros pensamos que en los centros se debe empezar a corregir cosas se ha dicho mucho de aquí para atrás que si tantos beneficios que si tantas no se cosas pero la realidad es muy diferente los números están ahí y desde luego ni se ha apagado el canon de aquí para atrás ni se han hecho las inversiones y en algunos centros que tuve la oportunidad de visitar en Semana Santa se encuentran bastante deteriorados un ejemplo claro es la Casa de los Volcanes aparatos expuestos al público con óxido estalladuras grietas y hay que tomar medidas urgentes medidas urgentes porque ahí nos va la imagen no podemos decir que gastamos tanto en promoción y luego no cuidamos lo que todos los turistas nos visitan como muy bien apuntaba también el compañero Fabián le ponemos aquí algunas frases que han dicho los responsables de la intervención del Cabildo en el informe general y referente a los incentivos de productividad no consta criterio de distribución es verdad que alegremente parece que la productividad se daba dependiendo del político de turno y ahora yo creo que lo que hay que hacer es sentarse renegociarlo y poner los datos sobre la mesa tampoco consta una relación de puesto de trabajo el PIL está a favor de una relación de puesto de trabajo pero una relación de puesto de trabajo que se acomode que se parta de las necesidades reales del Cabildo que no sea una relación de puesto de trabajo para darle ubicación a todo el personal que tiene el Cabildo primero hay que hacer el estudio correspondiente que funciones tiene el Cabildo se crea la RPT y se reubica el personal que se pueda reubicar en ese sentido estamos a favor también la intervención deja clara y ya digo por mucho que se han alegado en otros momentos que no se han remitido a la intervención del fondo del Cabildo las cuentas de la empresa pública local centros de arte cultura y turismo de los ejercicios 2008 2009 y 2010 y por tanto la intervención no ha podido dar cumplimiento a su informe de estabilidad presupuestaria decente y también se recoge en el informe de la intervención que no se ha remitido a la intervención de fondos de este Cabildo como administración tutelante los presupuestos del Consorcio Insular de Bomberos y del Consorcio Insular de Aguas y sus entes dependientes y por tanto la intervención tampoco puede pronunciarse sobre la estabilidad porque muchas veces los responsables incluso el propio presidente de esos entes pues dicen unas cosas pero después los documentos no se remiten a los órganos que haya luego en el tema del informe del responsable del informe económico financiero bueno ahí se demandan unas medidas de ajustes y acciones inmediatas no se está haciendo nada ya lo decía antes muy bien Fabián no podemos mirar para atrás que se han hecho cosas bien y se han hecho cosas mal las circunstancias son las que mandan y ahora estamos en el momento que está también deja claro que aunque no es obligatorio por ley sería conveniente y no se ha hecho el plan económico financiero y que el canon debe ser objeto de revisión y liquidación y además propone que se haga si es posible trimestralmente se liquide por lo menos independientemente de cuánto se abona porque hasta ahora mismo no sabemos y ya ha pasado el primer trimestre de este año que canon se debe a los tres ayuntamientos y al cabildo no se ha hecho la liquidación correspondiente también se establece que hay que hacer políticas de control y sobre todo de reestructuración de los departamentos que es donde hay que ahorrar en gastos de personal capítulo 1 y de luego todo eso nos preocupa pero lo que más le preocupa a ustedes será y era el motivo principal era las sugerencias que queríamos plantear que ya digo no son reclamaciones es la voluntad es la posición de este grupo político para que si el grupo de gobierno tiene dos opciones llevarla a pleno o desestimarla y buscar el argumento técnico y no cuadra o tomar esta posición y empezar a sentarse en la mesa correspondiente junto con la oposición y junto con otras administraciones y a tomar decisiones valientes la primera para empezar por nosotros mismos que en el actual escenario de crisis económica y aunque exista plaza creada en el organigrama de la institución en las distintas áreas la institución sólo asuma el coste económico de un alto cargo o de personal eventual en dedicación plena ¿qué estamos diciendo? que si hay un consejero liberado no debe haber un director insular y no debe haber un asesor y si queremos liberar a un director insular pues que el consejero no tenga la liberación ni la tenga el asesor que sólo se asuma porque no podemos exigir a los trabajadores recortes y aminoraciones y no empezar dando ejemplo el segundo punto que también es complicado pero se ha de tomar decisiones valientes como ya decíamos en el actual escenario también aplicar correctamente sobre todo a los empleados públicos regularizando los salarios las categorías y en todo caso procediendo a la suspensión de pactos y acuerdos sindicales y todo esto negociado con los propios representantes de los trabajadores aquí hay muchos trabajadores que dependiendo de la planta donde trabajan cobran unos salarios y cobran otro y siendo de la misma categoría con la misma función y el mismo horario si en su momento se permitía hay que aprender de los errores pero hay que tomar decisiones la tercera iría que los miembros del cabildo altos cargos y personal técnico y no técnico o sea los empleados públicos que se desplacen fuera de la isla representando a la institución para cualquier gestión no cobren las dietas sino sólo se abonen los gastos imprescindibles para la realización de la tarea o de la acción que es encomendada que se supriman las dietas cuando se sale de la isla en representación del cabildo la cuarta que se revise y se supriman en su caso todos aquellos complementos a los diferentes empleados públicos que en su momento se le asignaron para el desarrollo de tareas concretas y al día de hoy ya no realizan esa tarea se dan casos de empleados que pasaban por el departamento le ponían un complemento han dejado de estar en ese departamento va otro le ponen otro complemento pero no abandonan el anterior sino siguen manteniendo y no podemos encontrar casos de auxiliares administrativos que cobran más que técnicos medios o no entonces revisar es verdad que es un trabajo pero de ahí se puede sacar y de luego los complementos que ya no están justificados porque no realicen esa función que se suprima que se suprima también la quinta todos los servicios o contratos administrativos a personal externo de la corporación es una demanda también de los representantes de los trabajadores y de luego con la que estamos plenamente de acuerdo salvo en algún caso muy excepcional y que no se cuente en la plantilla con técnicos medios técnicos superiores con la especialidad necesaria por ejemplo hay un ingeniero en el tema de energía que está contratado porque el cabildo con la jubilación del anterior no tenía ingeniero pues eso lo entendemos pero luego si tenemos aparejadores o tenemos arquitectos o tenemos delineantes no contratemos servicios externos y menos asesores para coordinar inversiones cuando no va a haber inversiones y no hay voluntad de hacer inversiones y en la época en que estamos también alegamos que se supriman las gratificaciones y todas aquellas productividades que no cumplan ni sabone conforme al régimen de retribuciones de los empleados públicos y de la normativa en vigor ustedes saben y la norma es clara que las retribuciones sobre todo lo que son el apartado de gratificaciones y la productividad tienen que ser con criterios claros aprobados en pleno y publicados en el tablón de anuncio pues se dan gratificaciones y se dan productividades y nadie conoce los criterios hemos preguntado al consejero de Hacienda en diferentes sesiones plenarias los mismos que en el ejercicio anterior pero es que tampoco conocemos el ejercicio anterior y por eso queremos que nos lo digan no solo a la representación política sino incluso a todos los trabajadores de este cabildo otra alegación la séptima que con aquellos empleados públicos de la institución que realizan su trabajo en otros organismos o entes sean públicos sean privados dependan del cabildo o no dependan del cabildo que los costes personales de personal salariales los asuman esos entes u organismos públicos hay no solo en los CAS sino en otras entidades incluso en la fundación pues que lo asuman en su momento se permitieron pues ahora no ahora hay que ponerse sobre la mesa y se cobra donde se trabaja porque por ahí podemos ahorrarnos dos o trescientos mil euros que se suspenden también las horas extraordinarias buscando alternativas a la realización de las mismas porque a unos trabajadores se le asignan horas extraordinarias cuando tenemos trabajadores suficientes y siempre estamos diciendo que tenemos una plantilla abultada pues reorganicemos los horarios y suprimamos todas las horas extraordinarias que previo a los estudios e informes necesarios se tomen medidas con relación al complemento de prestación económica por incapacidad temporal usted sabe que aquí la gente se va de baja y se va cobrando el cien por cien yo muchas veces me pregunto yo no sé cómo la gente se incorpora en el trabajo salvo ya cuando la baja es demasiado prolongada que pasan a través de la mutua y demás pero en los primeros días oye cuando se está de baja tienen que aminorarse porque el trabajador debe y además si en su época se permitía porque la bonanza era así en este momento eso debe revisarse porque la verdad que preocupa y por ahí también se puede recortar también proponemos en la décima que se disminuya en cien mil euros la acción social de la asistencia médico farmacéutica a funcionarios y premios a la jubilación y se destina ayuda a rehabilitación de las viviendas sociales en este caso de Valterra y Diterroy solo han puesto cincuenta mil euros ahí sí que hay gente necesitada y que van a tener que poner una parte dentro de ese convenio y que no van a poder ponerla la situación actual pues el cabildo su departamento de asuntos sociales debe estar para echarle una mano y desde luego lo que no podemos seguir compartiendo es que cuando hoy ya nos van a anunciar que incluso hasta los jubilados van a tener que pagar la receta médica que todavía en este cabildo que en su momento se firmó y la circunstancia lo permitía siga pagando la asistencia médico farmacéutica en cualquier lugar de España a determinado grupo de funcionarios todos por igual y empezando por los consejeros en este caso a la seguridad social la once que en el capítulo de gasto del área de agricultura se recono de subvención de 12.000 euros que era para el alquiler de la sede de Aderlán y no tiene sentido porque Aderlán al día de hoy está situada en la dependencia de las granjas entonces lo que proponemos que esos 12.000 euros se destina a inversión directa en el área de agricultura pero no para dárselas a Aderlán porque no tiene nada que alquilar es verdad que otros años estaban en otros locales privados y se pagaba un alquiler pero ahora en estos momentos no entonces que se modifique en la base cuarta la 12 ahí es donde lo decía antes lo de las becas ahí se recoge la vinculación de la partida de becas y ayuda al estudio al transporte pues con el Ironman con la feria de artesanía con compras de mobiliarios con gastos generales del área de hacienda y no estamos de acuerdo con eso porque siempre pasa lo mismo del millón de euros previsto se gasta en estudiantes y en ayuda 600.000 euros y se recogen los otros 400 para gastos corrientes no, no que la parte de ayuda a los estudiantes tanto en becas como ayuda al transporte se vinculen nada más que entre sí mismas para que la totalidad del dinero vaya en este caso a los estudiantes de la isla Lanzarote en la 13 proponemos porque estamos en una época de crisis que se suprima el gasto de 130.000 euros previsto en el centro insular de deportes náuticos el deporte náutico está muy bien y más en una isla esta pero no creo que sea la prioridad la prioridad es generar empleo y sobre todo apostar decididamente por las energías renovables que apenas tienen 150.000 euros si le añadimos estos 130 son 280.000 euros casi 50 millones de pesetas que mediante convocatoria pública podemos incentivar y apostar decididamente para que aquellos particulares empiecen también en la isla Lanzarote a apostar por las energías en este caso las energías limpias también en la 14 que se cumpla la disposición adicional de la base de ejecución referente al canon de la EPEL donde se recoge lo que les decía antes que el abono efectivo se liquide trimestralmente y se proceda a su abono efectivo dentro del trimestre siguiente ya tendríamos que estar cobrando el primer trimestre no porque lo pide al PIR es que lo dice la base del presupuesto pero una base que ellos aprueben y que después no somos capaces de llevarla a cabo porque la actual consejera de los centros turísticos aprobó esa base también esperemos que lo cumpla y en este trimestre pague por lo menos la primera parte del canon no solo a este cabildo sino también a los tres ayuntamientos todo lo que se pueda recortar de ahí que serían varios millones de euros eso tendría que cuantificarlo exactamente en este caso los servicios técnicos quienes manejan todos los datos exactos estos son posiciones políticas nosotros planteamos que se reformule el presupuesto para darle cabida a las sugerencias estas y lo que de ahí se ahorre se destine a inversión pública y fomento del empleo si no se invierte si no hay inversión pública pues no se genera empleo y vamos a seguir la misma política que está exigiendo el gobierno central y el gobierno canario no hacemos inversión pública sino recorte recorte vamos a terminar recortando los ciudadanos hay que generar y ya digo aunque sea empleo temporal pero generar empleo que la inversión y el apoyo a la utilización de la energía alternativa últimamente y estamos en contra del petróleo pero últimamente mucha pancarta sí a las alternativas sí a las renovables pero desde luego no se ve eso reflejado en la voluntad política en la voluntad de recogerlo en los presupuestos del cabildo y luego que se concrete con los ayuntamientos en colaboración con esto planes de actuación en los diferentes municipios de la isla porque si ahora mismo recorta los gobiernos recorta los ayuntamientos recorta el cabildo ¿qué vamos a hacer de la isla de Lanzarote? un simple dato que les doy porque ustedes pasarán por ahí en las palmeras estas que están al margen de la carretera de Playa Onda San Bartolomé esta mañana cuando bajaba por ahí están secas y es lamentable solo regarla solo tener a alguien para que le abra el agua para que le dé cuidar los márgenes hasta ahora hemos dependido de Ejeplan y de gobierno que nos manda una escuadrilla y la destruimos por la isla pero y ahora que están liquidando Ejeplan están liquidando las sociedades públicas ¿qué vamos a hacer? ¿también liquidamos nosotros y cerramos la isla? es cuestión de replegarse ya digo esta es la postura del grupo PIL es el grupo de gobierno actual coalición Canaria y Partido Socialista quien debe tomar decisiones y quien debe hacer la suya y modificar lo que proceda porque de luego no podemos seguir viviendo ya anden la culpa a Madrid y a Canaria y cuando está Paulino Lanzarote solo se la echamos a Madrid hay que ser valiente y tomar las decisiones que cada momento cada momento cada momento la circunstancia nos obliga a ello somos la única organización política del arco parlamentario del arco plenario en este caso del Cabildo que ha presentado alegaciones hasta el día de hoy mañana se acaba el plazo esa es nuestra propuesta resumiendo un poco pues hemos hecho un balance político pero también un balance técnico de cuál es el documento de presupuesto del Cabildo para este año para el 2012 hemos presentado una serie de alegaciones y sobre todo lo que queremos transmitirle a la sociedad insular es la no la voluntad sino la necesidad que tiene la primera institución no solamente porque lo creamos nosotros sino porque así lo dicen los máximos responsables en materia económica de afrontar un plan de reestructuración y de ahorro económico que hasta el día de hoy no se ha presentado más de 3 millones de euros seguro pero si a esa propuesta le ponemos sobre la mesa las que debe asumir el gobierno de Canarias ya digo aquella la universidad pública que se subvenciona con dinero de todos los canarios y el propio gobierno de Canarias con el tema sanitario del hospital insular desde luego podemos estar hablando de 7 o 8 millones de euros pero nosotros con esta propuesta más de 3 millones de euros que se debe replantear entre los 7 ayuntamientos y generar empleo es el problema número uno de la sociedad insular no es el problema independientemente del problema también que lo hay de los políticos de toxicomanía de atención social de mayores pero el problema número uno es el tema del empleo porque hay muchas familias que todos sus miembros están en par ha evidenciado que puede sobrevivir con el personal que cuenta hasta el momento yo no creo que y en eso me dará la razón aquellas personas que han tenido responsabilidad como Antonio María José Docal durante muchos más años al frente de diferentes consejerías de la institución no es una cuestión de número es una cuestión de sacarle provecho y aun cuando existen determinadas áreas sobre las que este cabildo no tiene competencia por ley y deberíamos plantearnos si ese personal en vez de estar pagado por el cabildo debiera estar pagado por otras instituciones así en este caso referencia Ramón Bermúdez a la universidad o a los hospitales que no son competencias en sí de la primera institución insular lo que sí es cierto es que los recursos económicos destinados al personal deben ser mejor gestionados lo que no cabe es que a día de hoy determinados personal determinadas personas que realizan que realizan su labor en este cabildo reciban de manera onerosa determinadas compensaciones económicas que el resto no recibe quizás por realizar el mismo trabajo sin que además haya una justificación previa sin que venga acompañado en muchos de los casos por informes necesarios y sobre todo sin que haya como dijo Ramón una exposición pública de los motivos por los que se produce eso ha generado mucho malestar no ya a los cargos políticos a los cargos públicos sino también a los propios funcionarios de la primera institución que ven como determinadas personas se compensa no se sabe muy bien porque determinados motivos soslayando también las funciones y las responsabilidades de otros personales lo que sí apunta pues como le decíamos anteriormente tanto el responsable de la unidad presupuestaria como la interventura de esta corporación es que es necesario reestructurar departamentos no dice anular liquidar o no contar con determinadas plazas no reestructurar funciones y reestructurar departamentos existe una posibilidad que viene cierto y ahora mismo en estos momentos en los que estamos dando la rueda de prensa está reunido determinados representantes sindicales con determinadas personas que son responsables de los recursos humanos de la corporación precisamente para abordar la posibilidad de recorte en el capítulo 1 en el capítulo de gasto de personal si existe la posibilidad en todo caso de bajas incentivadas si existe la posibilidad de disminución por ejemplo en el número de horas laborales como se está planteando la comunidad autónoma tenga la completa seguridad que nosotros lo vamos a apoyar eso sí con un plan un plan que venga consensuado por los representantes sindicales por los representantes de los funcionarios y personal laboral de este cabildo y que obedezca obedezca única y exclusivamente a criterios técnicos nunca políticos que parece ser que son los que priman últimamente en esta corporación donde por cierto se habla de la incorporación de la incorporación de nuevo personal eventual político yo creo que como decía Ramón anteriormente estamos en una situación delicada que no es la de hace un año ni siquiera la de hace cuatro años y más que nunca los cargos públicos debemos dar ejemplo principalmente cuando tenemos funciones de responsabilidad tenemos que dar ejemplo de aquello que muchas veces se dice pero pocas se hacen disminución y como y lo